Bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en el vídeo de hoy os traigo una nueva idea para una próxima actualización Esta idea chicos la quería traer ya de ya porque la verdad que lleva bastante tiempo, la tenía bastante tiempo guardada Y como ya os digo la verdad que me gustaba bastante para traerla para una próxima actualización Como ya os digo recuerdo de que si queréis que en una próxima actualización incorpore eso no olvidéis por favor dejar un pedazo de like para que Supercell o alguien de Supercell pueda ver este vídeo que se agradecería bastante También recuerdo de que estas ideas no son hechas por mi vale son ideas que lo suben pues por así decirlo youtubers que la suben gente que pues le gustaría que Supercell fuese poco a poco incorporando próximas actualizaciones Mejores en Brawl Stars pues toda esta información está en Reddit vale que como ya os digo dejaré el link en la descripción para que pues si tú que estás viendo esto quieres subir algo a Reddit Una idea nueva que tengas de un mapa para una próxima actualización como esta idea que vais, os lo voy a explicar un poquito en este vídeo Pues simplemente tenéis que iros a ese link, registraros y ya podéis empezar a subir cosas e ideas para próximas actualizaciones Esto chicos no quiere decir que en una próxima actualización Supercell lo vaya a incorporar simplemente es una idea que han dado y que pues nos encantaría que Supercell en una próxima actualización lo incorporase En este caso como podéis observar chicos si es lo que hace bastante tiempo muchos jugadores de Brawl queremos que incorporen en este pedazo de juego Que la verdad me ha gustado bastante esta idea pero yo cambiaría el color de recuadro ya que no pega mucho con el fondo de Brawl vale es lo único También seguramente a lo mejor Supercell lo quiere incorporar pero como yo os digo esta idea lo quieren incorporar a lo mejor de otra forma o de otro estilo para que podamos jugar todos Ya sabéis que ahora mismo podemos jugar amistosas, partidas privadas como queréis llamarlo Y en este caso tú le das a la parte de amistosas y ya puedes elegir pues bueno te están en todos los modos atrapajemas, supervivencia, después ya se aparece por ejemplo a traco, balon brawl, etc El último que te aparece creo que es asedio vale Entonces en este caso muchos andan pidiendo por Reddit, andan pidiendo por muchísimos vídeos etc Que por favor incorporen lo que viene siendo esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla vale Y es que tú le das a GenGrap y te aparezcan todos los mapas, que le des a Sheldon, te aparezcan todos los mapas, a Bounty, a Geist, etc Diferentes modos de juego y que te aparezcan todos los mapas y tú puedas jugar con subs en amistosas ¿Qué ocurre? Pues también por ejemplo han incorporado vale que esta idea me ha molado bastante vale Lo que viene siendo el rumble en chico en sí vale por así decirlo Los diferentes modos de juego, los de los metoditos, etc Para que tú lo puedas poner, es decir un modo de atrapajemas con meteoritos, un modo de atrapajemas con el robot Un modo de atrapajemas con quitando tu vida, etc Pues esto chicos como ya os digo son ideas que la verdad molaría bastante que lo incorporasen en el juego Ya que las amistosas a día de hoy no está incorporada Ahora mismo en las amistosas tú le das un partido de amistosas Y no está incorporada lo de poder jugar tú con suscriptores y poder poner el robot O poder jugar con suscriptores y poner meteoritos No está incorporada esta idea Entonces la idea que han dado por así decirlo por Reddit es esta Seguramente Supercell lo quiere incorporar pero de una forma diferente chicos Como ya os digo No sé de qué forma lo querrá incorporar También pues os voy a explicar un poquito unas cositas que creo que os van a ayudar bastante Y creo que me vais a entender un poquito vale Ya sabéis de que ahora mismo actualmente Supercell bueno está un pelín bug, bugueado vale Ya que han solucionado ya para algunos móviles pero para otros no El hecho de que te saque del juego vale Para mí por ejemplo para mi móvil, perdón le he pegado todo el algoritmo de esto Para mi móvil ahora mismo actualmente no está arreglado vale Por ahora no lo han arreglado pero por ahora lo están arreglando para algunos dispositivos vale Tener en cuenta que para arreglarlo para todos los dispositivos pues es un poquito complicado Ya que hay muchísimos dispositivos Android Y que ocurre pues si meten esto ahora mismo en Brawl Stars Los dispositivos de gama baja de 1 GB de RAM vale Por ejemplo los dispositivos que tienen 1 GB de RAM no creo que lo puedan jugar ¿Por qué? Porque tú una vez que metes más mapas en el juego Por eso ahora mismo Supercell está sacando mapas y está metiendo nuevos vale Porque si tú ahora mismo sacas por ejemplo mapas y metes otros Los móviles que hay actualmente lo pueden seguir jugando Pero si tú añades más mapas vas a necesitar cada vez más recursos en tu móvil para que puedas correr ese juego Y es normal es normal ya que pues sinceramente pues es como Fortnite Fortnite tiene muchísimas cosas que hacen que pues para tú poder jugar ese juego Tengas que tener un PC bastante potente vale O lo suficientemente potente para jugarlo Entonces Supercell lo que está haciendo es eso vale Que los dispositivos ahora mismo de gama baja podamos llegar a jugar este pedazo de juego Entonces por eso por una parte yo veo que es muy difícil que puedan llegar a incorporar este tipo de eventos Yo lo he traído al canal porque bueno pues me ha molado la idea en sí Molaría también que lo incorporasen ¿Mi móvil lo soportaría? No lo sé Mi dispositivo es un móvil de gama alta actualmente vale No es un dispositivo de gama baja Sinceramente yo creo desde mi punto de vista que sí lo soportaría No sé por qué ahora mismo Rollstar me echa de las partidas Pero pues bueno la verdad que es algo bastante jodido y bastante molesto Pero bueno como ya os digo Esta idea la verdad que me ha molado bastante para una próxima actualización Me encantaría que me dejéis si por los comentarios os ha gustado Si no os ha gustado Que cambiaríais para poner esta idea en Rollstars Que nota le daríais Me gustaría que todo eso por favor me lo pongáis por los comentarios Para yo saber que nota le podáis Le vais a dar a lo que viene siendo esta gran idea Para una próxima actualización A mi la verdad que me encantaría que fuese incorporada Ya que el hecho ahora mismo por ejemplo de estar bajando Estar buscando diferentes modos pues es un poquito A ver que ahora sonó oye está bien Pero pues la gente molaría esto para a la hora de poner Un modo de juego con suscriptores por ejemplo Porque yo actualmente hago directos por ejemplo jugando con subs Pues molaría que a lo mejor jugando con subs Lo pudiese hacer con el robot, con los meteoritos Estaría bastante gracioso a la hora de estar jugando O jugar con amigos ¿no? Imaginaos que estás jugando con amigos y están cayendo meteoritos etc Pues no sé Quieras o no es bastante gracioso A la hora de echar unas partidillas A la hora de pasar el rato con tus amigos etc Pues está bastante bien que estos modos Tú los puedas jugar actualmente en amistosas En este caso chicos la verdad que por eso lo he querido traer al canal Porque la verdad que me parece una idea bastante buena Y me molaría bastante que la incorporase en una próxima actualización Y simplemente por eso lo he querido traer al canal Vuelvo a repetir que esto no quiere decir Que en una próxima actualización lo vayan a incorporar Pues como ya os digo molaría bastante Que en una próxima actualización fuese incorporada Pues esta idea ¿vale? Entonces chicos como ya os digo voy a dejar por aquí el vídeo Recuerdo que si os ha gustado Que si os gusta esta serie que tengo en el canal De nuevas ideas o nuevas ideas para próximas actualizaciones En verdad no olvidéis por favor dejar un like Y la intentaré traer lo antes posible Y lo intentaré traer habitualmente Y daros cuenta de que ahora mismo estamos subiendo vídeos diarios Vídeos diarios Y la verdad que me están encantando bastantes Entonces nada chicos espero que os haya gustado Si es así por favor no olvidéis dejar un pedazo de like Y compartirlo con todos vuestros amigos Que os agradecería bastante y ahora si que si chicos Nos vemos en el próximo vídeo de ProStars Adiós